Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron, se lo perdieron, Ale lo sube a YouTube, pero solo hay una verdad, el contenido hay que aprovechar, estos videos son para monetizar. Eww, se me ocurrió, paren, 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 se me ocurrió una idea, muchachos, muchachos, se me ocurrió una idea, que es que quiero que hagan la intro de lo que pasa en stream, me gustaría hacer una dinámica en la que ustedes me manden canciones, covers de lo que pasa en stream, lo pueden hacer a su manera, pueden hacer la misma canción cantada por ustedes, pueden cambiar letra, y el mejor aparecerá en los siguientes capítulos, o sea, van a aparecer en los siguientes capítulos de lo que pasa en stream, o sea, los más graciosos, no sé si se entiende, es como que voy a usar el suyo. Así que voy a crear un canal ahora mismo, llamado Intro Pasa en Stream, voy a crearlo, y manden su versión de lo que pasa en stream, y lo estaré escuchando después, así que nada. Ale, básicamente nos vas a robar, no, 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 es una dinámica que si quieren participar, participan, si no, no, boludo, no, 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 pará, no, 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 no es, no es, boludo, no, 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 nada que ver. Nos estás utilizando, Ale, no, pero no lo estoy obligando, los que quieran nomás, los que quieran, los que quieran participar, hagan su propia canción de lo que pasa en stream, chicos, va a estar divertido para la gente, pueden usar inteligencia artificial, obviamente, pueden hacer lo que quieran, pero que sea entretenido, o acá yo lo mando uno. Lo que pasa en stream, siempre sé que, en stream, es que no lo vieron, se lo perdieron, soy yo y tú. Qué grande, boludo, eh, un viewer de verdad, boludo, un viewer de verdad, gente, acá en el chat todos poniendo, no, no lo voy a hacer ni en pedo, y acá Ángel lo mando de una, con su voz, eh, no le importa nada, ¿saben qué? Ese va a aparecer en el video, ya está, ese va a aparecer en el video porque tiene, tiene iniciativa, boludo, el pibe, tiene iniciativa, grande Ángel. Bueno, eh, gente, vamos a ver, eh, las canciones, ya pasaron un día, vamos a ver las canciones que me hicieron, las intros de lo que pasa en stream, vamos a ver lo que hicieron, y vamos a verlo, vamos a verlo. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron, se lo perdieron. Ah, qué pedido, te puso el loquendo, YouTube. Ale, lo hice con cariño, a ver. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Está el papá hablando atrás. Son para monetizar. Es muy bueno, la verdad, increíble. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream, los que no lo vieron, se lo perdieron, ale, lo supe a YouTube, pero solo hay una venta. Ah, no, Messi después de tomar marihuana. Primer video, a ver, primer video. No, y esta pantalla verde, pará. Ah, me dejó la pantalla verde para poner el video, era muy bueno, muy bueno. Banqué que haya puesto una, 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 y haya hecho un video, la verdad, épico, muy bueno. ¿Qué es esto? Lo que pasa en stream, siempre se queda en stream. Ah, Luis Miguel. Los que no lo vieron, se lo perdieron. Ale lo sube a YouTube, pero solo hay una verdad. El contenido hay, el contenido hay, que aprovechar. Estos videos son para monetizar. Queda en el Miel, boludo. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Los que no lo vieron, se lo perdieron, él lo sube a YouTube. Ah, esto es un hijo de puto. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Estos videos son para monetizar. What the fuck, la versión oscura. Ey, muy buenos a todos, bienvenidos a otro gameplay. El día de hoy les traigo. Muy bueno, boludo, muy bueno. ¿Es flautista este? Esto pasa en stream, momentos inolvidables, merecen estar en un video para YouTube, pero Ale es inteligente, todo esto es para ganar, porque es un rache y todo quiere ahorrar. ¿Eh? No, 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 no. Lo que pasa en stream, a nadie le importa. Los que no lo vieron, son unos forros, Ale no lo suba YouTube. Pero solo hay una verdad, el contenido me dedica a aprovechar, con estos videos, Ale puede... Está bueno, está bueno, me gusta, me gusta, boludo. Intro cantada por el mismo Alec y Nia, con dibujes cutres John Paint. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Todo se que, pero, no, no, vieron, se lo perdieron. Ale, no, no, sube a... Che, esa no es mi voz, eh. Perdieron. Ale, no, no, sube a... YouTube, pero solo hay una verdad. El contenido, hay que... Aprovecha. Estos videos son... Para... Monetiza. Pará, pobre Cryjules. Tipo, para mí estuve buscando en todos los videos, partes donde decía la palabra. Y literalmente, ayer, cuando dije esto, lo canté. O sea, lo canté yo seguido. Me quemé el cerebro viendo tantos videos y ni siquiera quedó tan bien. En unas partes, o sea, voz sintética porque paja. Me costó un huevo, por favor, presenlo. Ah, pobre. Ayer dije, manden esto y empecé a cantar lo que pasa en stream. Bueno, pobre Cryjules. Pero bueno, está bueno, eh. Hay que valorarlo, hay que valorarlo. Lo valoramos. Lo que pasa en Twitch, siempre se quedan en los clips. Ah, este puso mal la base, este, creo. Es que Vidi los matará. No, ¿qué? Pero solo hay una verdad. Es que las subas hay que aprovechar. Estos videos son para comprar mercad. No, ¿cómo que comprar mercad? No, 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 no. Ah, está buenísimo este. Este está buenísimo, amigo. Este está muy bueno. Este tipo, anime. Eh, banqué mucho, eh. Banqué, banqué este, amigo. No, que alguien me haga una animación épica. Tipo yo, anime, corriendo, peleando contra un titán. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Los que no lo vieron, se lo perdieron. Ayer lo sube en YouTube. Pero solo hay una verdad. El contenido hay que aprovechar. Estos videos, estos videos. Son para monetizar. Ah, increíble. Versión rock. Ya tenemos versión anime. Versión rock. Lo que pasa en stream, full version. Ojo. Lo que pasa en stream, siempre quedan en stream. Los que no lo vieron, se lo perdieron a dedos. Pensé que iba a cantar él, boludo. Es una idea. Lo que pasa en stream, siempre queda en stream. Los que no vieron, se lo perdieron a dedos. Ayer lo sube en YouTube. Pero eso no hay una verdad. El contenido hay que aprovechar. Estos videos son para monetizar. Ah, versión trap. Versión Bad Bunny, boludo. Muy buena, eh. Muy buena la versión Bad Bunny. Lo que pasa en stream. Es que. Yo tengo. Los que voy. Bueno, gente, la verdad, muy bueno. Durante los siguientes capítulos de lo que pasa en stream, seguramente la intro sea de ustedes. Así que, estén atentos a ver si aparecen, si es que mandaron un audio o un video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!